Muy buenos días, muy buenos días, saludos, bendiciones para todos. Y ahí les traigo el amanecer desde la Cuchilla. Ahí nos va a tocar ver el amanecer. Aquí seguimos viendo el Cundiosos para Monterrey. Ver, ver, muy frío todo el camino, mucho frío. Nada más, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Hay para los que les gusten los amaneceres. Se los traemos hoy, el 9 de diciembre del 2021. Son las, son las, son las, son las. Qué razón, las 7 de la mañana. 7 de la mañana, hora local. O como quien dice, hora del centro. 6, hora del pacífico. Ay. Ey, un telastro rey, no quiere salir. Bueno, no, pues aquí le damos, 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 hasta que salga. Que salga, que se vea bonito, que se vea bonito, que se vea bonito, más de lo que se mira. Nada, que anoche, se entronó en una llantona. Entronó en una llantona y puro llanto para llegar a la, a la talachera, a la vulca, a la esponchadora, al auxilio vial. Sí, como ven. Bueno, pero no que sería. Como entre las 2 y 3 de la mañana. Y hasta las 5 pude llegar a cambiarla. La vuelta de rueda, 50, 60, 50, 60, para aguantar a la, la que venía sola, va, va. Otra cosa. Bueno, 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 bueno. Aquí vimos en el Cerro Bola, se llama el Cerro Bola. No lo digo yo, eh, lo dicen los deteneros. Bueno, y el sol, ¿dónde quedó? Conecto, pinta con el Full. Aquí está el puesto en lío de llevar tomates a Raine Nopal. Es algo más seguro, eh. el tramita esta pero feo como casi todos los tramos a ver vamos a ver si saliendo esa curva se mira el sol si no hay los platicos si se miró o no se miró va muy bien ni se ve ni nada sale 15 bonito día bastantes bendiciones bastantes bendiciones bastantes bendiciones pasenla bonito ahí estamos hasta luego hasta luego hasta luego